El gobernador del Estado, Javier Corral Jurado, compartió los logros de su administración en los primeros 100 días, en donde se ha trabajado a partir de cuatro grandes ejes transversales y que, a pesar del poco tiempo, marca ya una diferencia con su antecesor. La apertura quedó a cargo del coordinador de gabinete, Gustavo Madero Muñoz, el cual dijo que han sido 100 días en los que más que nada se tuvo que desensamblar un andamiaje complejo de corrupción que se había quedado, retomar el camino y buscar trabajar a pesar de las condiciones económicas que dejaron en el Estado, por ello adquiere mayor valor. Destacó que no ha sido solo una iniciativa de los funcionarios, sino de la misma gente que ha colaborado por medio de los diversos foros, acercamientos e incluso por las redes sociales, ya que este gobierno ha sido más abierto y cercano con la sociedad, insistió el diputado federal con licencia. Asimismo, por medio de un video institucional se mostraron los avances que se tienen en diversas áreas, que colocan a Chihuahua en los primeros lugares de transparencia, atención a la ciudadanía, así como eficiencia en el gasto operativo, el ajustarse por el tema de la austeridad y déficit financiero que heredó el gobierno anterior. En números concretos, se resaltó que en apenas 100 días se logró un ahorro de 276.9 millones de pesos en gasto corriente y 119.000 millones en gasto de publicidad y el plan de austeridad para este año contempla un ahorro que sea alrededor de 1.700 millones de pesos. En su mensaje, el mandatario chihuahuense afirmó que la gran mayoría de los objetivos que se planearon al iniciar se encuentran en marcha, mientras otros más están planeándose, pues el resto ya fueron cumplidos gracias a la colaboración del equipo que conformó con su gabinete. Reiteró que el suyo será el gobierno más austero y republicano que esté pendiente de las necesidades de la sociedad y que no busque realzar su imagen ni su riqueza, sino que se convierta realmente en un instrumento de desarrollo social que necesitan los chihuahuenses. Además, dijo, no niega su origen partidario, pero que tiene una buena relación con los 67 municipios y los 33 diputados, sin importar su ideología política, pues hizo hincapié en que todo se debe ser plural para impulsar el mismo objetivo, llevar al Estado a un mejor futuro. También aclaró que es falso que esta administración haya gastado un solo peso de los 600 mil millones que solicitó el anterior gobierno por medio de la bursatilización de buenos carreteros, pues se recibió la tesorería estatal con apenas 21 millones de pesos, lo que ha implicado un reto aún mayor para la reconstrucción financiera del Estado. Aprovechó para hacer el llamado a los manifestantes que mantienen tomadas las casetas de peaje en el Estado, asegurando que ha sido respetuoso de las protestas, pero llamó a la conciencia de la responsabilidad, así como a la solidaridad con el pueblo de Chihuahua, para no afectar los propios intereses, reduciendo las percepciones monetarias. Esto último, ya que dichas protestas le han costado un prejuicio de 30 millones de pesos al gobierno, lo que les merma las posibilidades de integrar programas y poder ayudar a la ciudadanía. Ya se pueden conocer los gastos que se destinan en publicidad oficial, montos, conceptos y medios. Les informo que Chihuahua es el primer Estado y hasta ahora el único en transparentar el ejercicio del gasto en materia de medios de comunicación. Hay que decir también que el ahorro se debe a la reducción en la plantilla que se enfoca a la eliminación de plazas publicadas, a las funciones innecesarias o a las labores ineficientes, justamente para dedicar esos recursos a programas prioritarios. También dentro del programa de reingeniería financiera para la reestructuración de los pasivos del Estado, se prevé un ahorro en el servicio de la deuda por 300 millones de pesos al año, mejorando tasas y plazos. En apoyo a la economía familiar y en medio de las maltrechas finanzas estatales, la Secretaría de Hacienda implementó el programa Amanece sin Adeudos, el cual consistió en una prórroga desde noviembre de 2016 hasta el 31 de enero de este año, para que los contribuyentes morosos obtengan una serie de descuentos que van hasta el 85%, principalmente en adeptos por derechos vehiculares. Con este programa, a la fecha, se han beneficiado a más de 103.544 contribuyentes. Y quiero aprovechar este momento para hacer un llamado a los manifestantes que todavía mantienen tomadas varias casetas en el Estado, impidiendo el cobro del peaje carretero. A todos consta que hemos privilegiado el diálogo y hemos sido respetuosos de las expresiones y las protestas, porque comprendemos la irritación social acumulada que destapó el gasolinazo. Pero llamo a conciencia, llamo a responsabilidad y llamo a solidaridad con el pueblo de Chihuahua a estos manifestantes. En primer lugar, porque saben que el gobernador de Chihuahua ha decidido encabezar la inconformidad social frente al alza de los combustibles y que me he comprometido a ser la voz, voz sonora, voz consistente ante la Federación del Reclamo, para que sean atendidas las demandas de los chihuahuenses. Pero mantener esos bloqueos en las casetas que nos impiden obtener sus ingresos, en realidad es un daño a nosotros mismos. Los manifestantes se están infligiendo un daño a ellos mismos, porque se están mermando los ingresos estatales. Ese dinero lo necesitamos. Tenemos un perjuicio ya de más de 30 millones de pesos. Andamos eliminando muchos gastos en muchas secretarías para conseguir ahorros de 80 mil pesos, de 2 millones, de 5, de 15 millones. A todos les hemos pedido que tienen que aportar un ahorro, algo pero tienen que ahorrar. Y todos nos han entregado algo de ahorro. La toma de casetas que impiden el ingreso del peaje nos merma las posibilidades de recursos para otorgarles servicios, proyectos, programas a esa zona. Ojalá que se solidaricen con nosotros, mantengan su protesta pero nos dejen cobrar el peaje y el carretero. La salud es un servicio social que no puede sacrificarse, en el que por cierto se encontró una situación dramática. ¿Se acuerdan qué se decía a finales de septiembre, días antes de que tomáramos posesión sobre hospitales y desabasto de medicamentos? ¿Recuerdan ese momento tan dramático? Pues lo hemos superado. Y por supuesto que hemos podido enfrentar con procesos transparentes y licitaciones abiertas que sí se pueden. La adquisición de uniformes, de equipo, de medicamentos. Hemos realizado por primera vez una licitación abierta por 1.186 millones de pesos y en la que compitieron 43 empresas para obtener medicamentos. Están por llevarse a cabo la licitación, entiendo, hoy o mañana, doctorado. Anoche, pues ya. Lo pudo ver todo el mundo por internet. Acudieron los medios de comunicación, testigos sociales. Y por supuesto que empiezan a verse los ahorros. De entrada en la Secretaría de Salud conseguimos un ahorro en los primeros 100 días de 25 millones de pesos porque se acabaron las comisiones que se entregaban a la única empresa que vendía medicamentos y varias. Un gran logro es que gracias al esfuerzo del Instituto Chihuahuense de la Salud, Chihuahua obtuvo el primer lugar nacional en vacunación contra el sarampión y la rubiola en niños de 1 a 4 años. Este es un primer lugar que nos enorgullece porque significó que todo el equipo entendió el momento fundamental que vive Chihuahua y se echaron para adelante. Hemos ganado varios primeros lugares en estos 100 días en términos de campañas, programas y convenios que hemos suscrito. Nos llevamos en primer lugar nacional en el programa Soy México en donde con mucho doblamos a otras entidades que tienen más mexicanos en el exterior con doble nacionalidad que Chihuahua. Zacatecas, que es el estado con el mayor número, no llegó a la expedición de creo que 3.000 actas de nacimiento de doble nacionalidad. Nosotros expedimos cerca de 6.300 actas de nacimiento de doble nacionalidad. Y en materia de vacunación hemos conseguido este primer lugar. Y en los 100 primeros días se afiliaron y reafiliaron al ICHISAL, al Seguro Popular, 85.000 beneficiarios que tendrán garantizado el servicio por 3 años en 200 centros de salud y hospitales. Y por cierto, como lo pidieron, se ampliaron los turnos de atención y se instauró el sistema de citas vía telefónica, que era absolutamente absurdo por qué no se podía realizar así. Y cuando dijimos, ¿y por qué no se puede? Pues es que nunca se ha querido hacer así. Ahora lo estamos haciendo y cológicamente el programa adquirió una fuerza impresionante. En muchos ámbitos, en muchos rumos, hemos podido mejorar y lograr y superar nuestras expectativas. El DIF representa sin duda este rostro social del amor, que es la solidaridad. Ha otorgado apoyos en una actividad impresionante, apoyos a gente de escasos recursos, Cintiaide ha visitado el Estado en una caravana permanente de encuentro con la gente más pobre. Y yo quiero agradecerle a Cintiaide muchísimo la manera en que ha asumido este compromiso, la manera en que me acompaña y cómo sale adelante de este enorme reto para el que... Pues yo a ella no se lo había anticipado. Está fuerte, pero lo está cumpliendo muy bien. Y yo quiero felicitarla. Aplausos. Aplausos.